¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Aquí Gaina está ahí en el chón! ¡Aquí Gaina! 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 ¡Que Gaina! ¡Aquí Gaina! ¡Con su arroz! ¡Para la bolsa! ¡Para la bolsa! ¡Y si va un pollo! no corre conmigo, no corre conmigo un huevito un huevito y su plumita y su plumita es un huevito de codornillas claro un huevito de codornillas porque si vas a poner un huevo asi de harina porque no se va a hacer esos huevos de aventuris va a tapar todo el plato asi mas los jaboneses su plan su plan su lonchera su lonchera su lonchera su lonchera su refresque si ah no ya que te mete un pul Chata camina así Ahorita comienza a mirar el cielo Ahorita comienza a mirar el cielo A la Dino, a la Dino A la Dino Lo pone de costado Porque si se ve así A la Dino 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 Las estaciones Las estaciones en 10 Las ha echado a guancayina Para que sea más amarillo Oye Ya fue ese patador Está patando puta Está solido Ya me cae que es el solido Está calito el primero del partido Como se soltó Sergio Ramos De la marca del rival Queda bastante cómodo Pero meten Y ahí desvía Por encima del travesario Ya seguimos con las zapatillas Las zapatillas ARREA Ya echaron largo las zapatillas Tomas ¿Ya han echado un largo las zapatillas? ¡Volta, de bolsa!